Para Baez, ahí está el control del balón, viene el centro peligroso, remate, pegó en el traveseño, todavía Arellano la busca, y la pelota va por un lado. Ramón filtrando, ahí está la combinación, y luego que marca el árbitro, marca nada, juéguela. Pero que no tiene profundidad, pelotazo largo, aquí la busca, vamos a ver, llega el venado, el venado, el venado, bailotea el venado, sigue el venado, le marca Íñigo, recorta el venado, qué buen servicio, cabezazo, gol de las Chivas. Fondo Navarrete, viva la otra vez, primer remate, Navarrete, palo, y le queda al Tepa, el gol, lo platicamos todos. Es un mal remate, pero es gol, es un mal contrarrelarla, como sea, y la jugada del venado fue extraordinaria. Como le reventó la cintura a Íñigo, mira ahí, mira, eran dos tiempos, qué bien, qué buena la reacción, estupenda, y después, aunque no la aprende desde lleno, el de Tepatitlán, Jalisco, el Tepa Solís llega y le empuja para colocar adelante al rebaño sagrado en el clásico nacional. Me refiero, es el mérito, ¿no?, de que si la jugada se genera por derecha, el que tiene que cerrar por el otro sector, es Ramón Morales, es el Tepa Gol. Ah, qué golazo, tiro, gol, del rebaño, la gente lo se hendieron hasta el director de cámaras, vamos a ver, vean el tiro desde donde, vean donde estaba Navarrete mal colocado, y está cayendo el segundo anotado. Navarrete, lo hace largo nuestro marcador, 2-0 el rebaño, con los goles del Tepa Solís, el primero, en un rechazo después de un gran lance de Navarrete, y ahí hay roja, y después, no, rojísima, cómo no, absurdo. No solamente hace rato metió la mano en Formans para llegar a la pelota. Señoras y señores, esto se va a acabar, ahí está el silbatazo, el rebaño sagrado, está ganando el clásico en Chicago. Comentarios finales, Ricardo Perales Linares, y Juan Bosar Estrada. Con un corazón tan grande, con la fuerza de un gigante, nacimos para ser héroes, nacimos para ser héroes.